Bueno, hoy estamos hablando de Santander, de su gastronomía, de las cosas maravillosas que tiene un santandereano. Y en la alfombra roja tenemos un cucuteño de racamandaca. Hemos compartido una serie maravillosa que se llamaba Aquí no hay quien viva. ¡Jimmy Vázquez en el desayuno! ¡Hola, mi amor! ¡Qué unyaneta! ¡Buenos santandereanos! ¡Mucho quererlo! ¡Mucho quererlo! ¡Son adicisísimos de estar aquí! ¿Verdad que hace rato que no nos veíamos? ¡Mano! ¡Sí! ¡Saludad! ¡Saludad a Jimmy! ¿Qué va, Jimmy? Y ahora que decías, aquí no hay quien viva, hay película. ¡Sí, claro, decimos película! ¡Fue vivo! ¡Jimmy! ¿Cómo estás? ¿Qué va, Manu? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Hable como todos los de Cucuta, los Toches o los Pingos? ¿Cómo está, Manu? ¿Qué va, Cucuteños? ¿Somos Toches? Toches en Cucuta. ¿En Bucaramanga o Pingos? Pingos. ¿Cómo va, Jimmy? ¡Muy bien, muy contento! ¡Está muy malvado, muy chulo! Mire usted, vea usted, si es el náufrago, me dicen ahora. ¿Esto es la obra? ¿La obra de teatro? Estamos en la obra que sale mal, entonces ahí estoy haciendo un personaje con este look. Es que no te quedas quieto nunca, Jimmy. Siempre estás haciendo algo. O estás en una película, o estás haciéndote un show, o estás en alguna serie, alguna cosa, ¿no? ¡Ay, afortunadamente! Afortunadamente. Estamos trabajando duro, a ver si nos podemos retirar pronto. ¿Cuándo hay que retirar? A mí le falta mucho por hacer, Jimmy. No, pues a mí sí me falta mucho por hacer, pero yo sí quisiera dedicarme en algún momento a la docencia. Me fascina la docencia, lo que pasa es que es tan mal paga. ¡Hombre, qué tristeza! Pero es... Y no todo el mundo nace con ese don. Sí, es delicioso. A mí me encanta enseñar. Pero pues, tengo hijos creciendo, entonces hay que trabajar en otras cositas. Dos. Dos. Niño y niña. Niño y niña. Yo sabía que tenía dos hijos. Bueno, Jimmy, de Cúcuta. De cuando nos conocimos, Iván, he madurado, he crecido. Has cambiado, ya no hago tanta pendejada. Ya no hago tanta estupidez. ¿Sabes cuándo conocimos a Jimmy? Cuando nos conocimos a Jimmy y yo conocíamos Jack el Despertador, aquí en el canal RCN. Y Jimmy era Juan Chaco, era el amigo imaginario de Jack. Y le sacaba canas al pobreza. En esa época era el novio de Carolina Ramírez. Pero no me toquen ese vaso. Déjate, déjate. Perdóname, Iván. Pero perdón. Para mí es un orgullo cuando yo te veo en todos los personajes, cuando te veo como en el grupo de los mejores actores de este país. Porque de verdad, sos un apasionado por tu oficio. Te la peleaste, la aguerrías, trabajas mucho. Muchas gracias. Contándonos cómo fue esa salida tuya de Cúcuta, esa llegada aquí a la capital. Yo terminó bachillerato muy pelado, terminó bachillerato de 15 años en Cúcuta. Y pues mis papás tenían en algún momento la esperanza de que yo estudiara una carrera tradicional, convencional. Yo era el menor de cuatro hermanos, de una familia muy humilde, de extracción muy popular. Mis tres hermanos habían estudiado, o estaban, mi hermana estudiando, y el segundo y la tercera, que es mujer, estaban estudiando en la universidad pública, ¿cierto? Entonces el mayor es licenciado en biología y química, el segundo es médico, la tercera es licenciada en preescolar. Muy convencionales, ¿eh? Exacto, muy tradicionales. Y estaban esperando algo por el estilo. Mi papá manejaba taxi, mi mamá tenía una miscelánea. Santandería, Santandería. Una estudiadora en Cúcuta, claro, ya en un malio de Cúcuta. ¿Ya no tiene la miscelánea? No, 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 ya están los dos, ya están pensionados y ya están tranquilos en la casa. Y en ese momento mi papá decía como que, hermano, mire, le tengo el plan, póngale cuidado, usted se mete a la libre a estudiar Derecho, ¿sí? Entonces se mete a estudiar de noche, yo saco un taxi nuevo, se lo dejo, no le pedimos un peso en la casa, usted trabaja en el taxi en el día, tiene palo suyo, se ayuda. Y por la noche se hace abogado. Y por la noche se hace abogado. ¿Le dijo su papá? Mi papá, mi mamá, yo le tengo el plan, vea, su hermano lo trabaja, lo entrena duro para el ICFES, porque mi hermano fue académicamente muy brillante, lo entrena duro para el ICFES, se saca un buen ICFES, se estudia ingeniería de petróleo, la carrera del butrullo, ya es, listo, la tiene. ¿Y usted así? Y yo... Ay, ¿cómo le dijiste que no? Es que... No, porque yo estaba desde muy chiquito, ya estaba en el grupo del Instituto de Cultura y Bellas Artes, y ya me quería meter a, ya estaba en teatro, y yo ya quería meterme a esto oficialmente. ¿Y le dijiste que no? Claro, de lleno. Y cuando les dije que no, pues, se asustaron, me decía, ¿pero qué va a hacer entonces? No, a estudiar actuación. No, pero ¿de qué va a vivir? ¿Algo serio? Sí, no, pero ¿de qué va a vivir? ¿Con qué va a comer? Es que nosotros ya estamos cansados de camellar y toca dejarlo usted con algo para que se sostenga, se mantenga. Yo, no, pues, aspiro que con eso. Y ellos se miraban. El segundo, mi hermano, el médico, me hizo todo el trabajo psicológico. No, venga, 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 chavo. O sea, usted puede, si quiere, puede escoger eso, ¿no? O sea, usted puede hacer eso como un hobby. Sí, pero es que de verdad, y casi a eso no, 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 no se ha queje mal, no se ha queje daño. Y finalmente, vea, vea, mamá, qué bien, baby. Y la de Castelli estaba bien, porque la de Castelli estaba bien. Baby, cuando hablas de casa, de papá, de mamá, ¿te acordás de la comida? Claro, pero claro. ¿Qué te cocina en la casa? Pues para mí, para mí es muy, para mí, de hecho, hoy en día sigue siendo muy difícil, muy jodido, porque mi esposa es vegetariana. Sí. Y si ustedes son muy calificados. Una gran actriz también. Sí, 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 ya se retiró, ya no quiere saber nada de actuación. Es psicóloga, se especializó en inteligencia emocional, actualmente está haciendo una maestría en resolución de conflictos. Ella sí fue inteligente, inteligencia emocional. Y el peor es vegetariana. Y ella es vegetariana. Y yo, claro, pues el mute, casi toda la comida de Santander es sostenida sobre la carne, ¿no? La arepa. La arepa, la arepa, la santandereana del sur, por ejemplo, tiene chicharrón. Claro, es lo que estamos haciendo. La decimos con chicharrón, para vos. Qué delicia. Y la grasa del chicharrón en vez de mantequilla. Mantequilla. Nuestro plato, por ejemplo, el principal es el mute, que es como una especie de mondongo, parecido al mondongo, pero esto tiene de todo. Tiene macarrones, tiene garbanzo, tiene menudo picado, tiene absolutamente de todo, ¿no? Los pasteles de garbanzo son unos sombreritos. Uy, los pasteles son deliciosos. Son unos sombreritos, así, en el centro tienen como una cúpula redondita. Y eso es hecho con una... Se tritura el garbanzo, se vuelve una pasta. ¡Más rico! Y se adoba con manteca de cerdo. ¿Cómo es que se llama el sitio en Cúcuta donde lo venden, que es muy tradicional? Barriloche, de toda la vida, pero ahora ya hay muchos sitios en donde... Son tan ricos. En donde son deliciosos. El mute, la arepa de nosotros también. Hay otra arepa, esta es la de Santander del Sur. Y la arepa de Cúcuta como tal, es blanca, ¿cierto? Es hecha con harina pan, porque pues obviamente nosotros... Claro, es que nosotros hemos tenido mucha influencia de Venezuela. De hecho, tanto así, que la diferencia... Hay una diferencia muy marcada entre Santander del Sur y Santander del Norte en el dialecto, porque en Cúcuta usamos mucha palabra venezolana. El chamo, la lechosa, la lechosa que es la papaya, el guineo, que es el banano, la nona... Era la abuelita, le dicen la nona. Sí, 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 la nona, el nono, aunque eso es más italiano, creo que es, pero entró por Venezuela. La palabra entra por Venezuela. En fin, hay un montón de términos adoptados de Venezuela. Y para cocinar, ¿qué tal eres, Jimmy? A mí me encanta. Lo que pasa es que la cocina que yo hago es cocina que yo llamo contraguerrilla. ¿Qué es? Es cocina de subsistencia. Es decir, Sumerse me pone a hacer un sudado, yo le hago el arroz, la lenteja, pero si ya Sumerse me pone a hacer algo elaborado, yo no tengo un paladar fino. Entonces, a mí Sumerse me pone a hacer, sí, vamos a hacer unos escalopes de... No, o sea, para MasterChef Celebrity no de la boca. No, yo creo que a mí me sacan a los dos días, o sea, yo no he entrado, a mí desde el casting ya... Se le tiene la hormiga colona, don Jimmy, ¿no le gusta? Me encanta. ¿Sí? La verdad, sí. Pero Juan Diego le va a preparar una arepa, ¿le puedo dar una hormiguita colona que le fascina? Se le sobra la boca. Bueno, buenísimo. Lo vi apenas yo, Juan, estaba comiendo hormiga colona. Uy, pero claro que sí, profesor. Mira cómo puede ser más notado. Jimmy, ¿y tus hijos también le jalan a la hormiga? Se sancó ese más notado, ¿viste eso? Es deliciosa. Y uno que es colona así viendo la patica. No, ¿saben, amení? Y esta es la amiga completa, es que es impresionante, Jimmy. Yo con mi amigo me embutieron como 20. Angelita nos las preparó, porque nos las tostó. Sí. Normalmente se casan con un palo, a veces lo untan de melado, de panela, lo meten en los huecos. Para que ellas se agarren de ahí. Para que ellas se agarren de ahí. Lo sacan. Las engañan. Sí, pero... El pecado muere en engañadas como la película. Timadas, mueren timadas. Y entonces, pero en realidad lo que es más rico es el culito. Esta es la bolita. Oiga, Ángela, por la grita la cola. Qué delicia. Dele, manda que usted ya ha comido el otro día. Ahorita, ahorita. Venga, venga, pero compartan conmigo, por favor. Mola, coma. Sí, yo cómo usted se come. A la hora, 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 a la hora. Yo no acepté, yo no dije nada. Él dijo, sí, yo cómo usted come. Hágale. Es raro. Es muy raro. Muy bueno. No, es raro. Sí, es muy buena. Toma. Me da un poco impresion la patita, haciéndole a la patita. Ágale, ágale, ágale. La muerto y la paso. A ver, a ver. Es raro. Santanderianos, es raro, pero nosotros... Pero rica. Un buen día. Quiero decirle, sabe a maní. No. Y además, en serio, tienen un alto contenido de proteínas. Dame, dame, dame. Mucho, mucho. Tienen un alto contenido de proteínas. Muy ricas, de verdad, verdad. Unos miles de las patas. Venga, Jimmy. Yo a mi hijo, por ejemplo, para que las probara, lo engañé. Entonces le quité la bolita. Como a la hormiga. No, exacto. Un engañado se comió la engañada. Yo le mostré maní, le mostré un poquito de maní. Le dije, mira, abre, no sé qué tal, maní dulce. Y luego le metí como tres bolitas y decía, pero este tenía cáscara, estaba tostado. Descarado. Les quiero decir una cosa, que estas me gustaron. Sí, estas tostaditas. Divisito. Señor. La obra se llama La obra que sale mal. La obra que sale mal. Estamos de jueves a domingo en el Teatro Nacional de la Castellana. Es una comedia divertidísima, dos horas. Un grupo de teatro intenta, que no tiene mucha experiencia, intenta estrenar una obra de suspenso, que se llama Asesinato en la mansión Haversham. Entonces intentan montar esa obra, pero como no tienen tanta experiencia, el director es Patrick. Además, ¿no? Patrick del Mar. Yo estaba chingoceando con Jimmy acá y le estaba preguntando qué sabía cocinar él. Porque un buen santandereano, ¿algún plato sabe hacer? Y me estabas contando qué sabes hacer. Bueno, cachapas. Cachapas. Es un híbrido. Los venezolanos tienen una arepa que se llama cachapa, que es la que aquí llamamos arepa de choclo. ¿Sí? Que es la arepa dulce de maíz amarillo. Bueno, en Cúcuta se adoptaron, pero entonces en Cúcuta uno coge la misma arepa, ¿cierto? Para que quede más rica la raya cuajada, a la masa. ¡Uy! Que cosa tan divina. Uno coge el pedazo de cuajada, la raya, viene ya la masa lista, eso viene la harina pan amarilla ahí, o la masa... La masa, la masa. Perdón, perdón, perdón. Porque me lo descueltan a mí. Ay, 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 perdón. Sí, no, la arepa amarilla viene ya dulce, una lista. Uno le echa... Ay, perdón, perdón. La masa, la masa, la harina. La harina de maíz, harina de maíz. Ah, perdón. Ok, harina de maíz. Viene ya lista. Dulzona, le echa uno un poquito de leche, le raya cuajada, prepara la masa. En el otro lado, carnecita molida, pica uno cebollita larga, tomate, ajo, prepara la carne molida con guiso, abre la arepa y la rellena. Entonces queda el dulzón de la arepa con el saladito de la carne molida, eso queda... ¿Cuándo viene a hacernos sacar el desayuno, Jimmy? ¿Cuándo me inviten, profesor? ¿De verdad? Claro que sí. Lo vamos a invitar. Porque con muchas ganas de comer de él. Cuéntanos de tus hijos que están tan grandes ya, Dios mío. Creo que yo siempre digo que es lo que he hecho realmente bien en la vida, yo le he embarrabo en muchas vainas, casi en todo, pero con los hijos, mire que sí hice la tarea como era, lo hice bien. Bien, Ángel tiene ya ocho años, Rafaela tiene cinco. Definitivamente, pues, físicamente son tan bonitos que no parecen hijos míos, definitivamente. Y también lo que hablábamos ahora, Janel, es que son dos seres absolutos. O sea, mismo papá, misma mamá, misma casa, mismos principios, misma educación, absolutamente, o sea, todos los mismos principios, los mismos parámetros. Y son dos seres absolutamente opuestos en todo, pero absolutamente opuestos. Él es súper noble, emocional, sensible, ella es un terremoto, impulsiva, temperamental, explosiva. Me parece que te casaste ayer. ¡Ay, Janel estuvo en mi matrimonio! Sí, qué dicha. Jimmy, cuéntanos. En enero cumplimos 12 años de casados. ¡Guayate! Ya estoy pidiendo una indemnización, medio de pensión, algo por daño seguro. Lo que tienes que pedir es que sigas con ese amor y con esa esposa tan divina que se sigan amando. Bueno, cuéntanos de la obra, yo quiero saber. Bueno, estamos de jueves a domingo en el Teatro Nacional de la Castellana, la obra que sale mal. Patrick Delmas, María Cecilia Sánchez, Cristian Villamil, Pacho Rueda, Viviana Bernal, Tatiana. Bueno, en fin, un elenco maravilloso con el que construimos la situación de este grupo de teatro que quiere estrenar. Por primera vez tienen un subsidio, se ganaron una beca y van a estrenar una obra de suspenso. Y les sale todo mal. Todo les empieza desde el principio a salir como el rabo. Entonces, empiezan a tener un accidente primero chiquito, luego más grande, luego más grande, luego más grande. Y con todo, absolutamente con todo. Accidentes verbales, accidentes físicos, con el vestuario, con la utilería, con la escenografía, con todo. Pero ellos tratan de... Lo bonito es que los actores tratan de sacar la obra adelante, ¿no? Y que el público no se dé cuenta que la están embarrando y que están teniendo todos esos accidentes. Pero entre más lo hacen, más la embarran y la tragedia sigue creciendo. Y el público delira de la risa durante dos horas en el Teatro Nacional de la Castellana. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que estar pendientes de tu obra. Dicta clases y hace todo el tipo de talleres para sus alumnos. Bueno, buenísimo. Y 23 minutos seguimos acá con Juanda, con Jimmy, echando cuento, echando cuento de todo, de cuando empezó el programa, de todo, ¿sí o no? Totalmente. Pero en forma. ¿Cómo van las cosas, Diego, Jimmy? Muy bien, muy bien, hombre. Muy bien. Haciendo teatro, haciendo muchas cosas. Así es. Me gusta mucho el folclor. Me gusta el vallenato. Me encanta el vallenato. Me encanta el vallenato. ¿Cuál vallenato? Vallenato. Es muy santameriano, ¿no? Sí, pues nosotros somos costeños de agua dulce. Finalmente, porque allá se escucha vallenato demasiado. Cucosteño, le digo yo. Sí, me encanta el vallenato. ¿Vas a disfrazar a tus hijos? El grande, sí, el grande se va a disfrazar de detective Pikachu. Sí. Y la chiquita. Princesas. Rafaela. Y la chiquita, claro, Rafaela, está en la época de las princesas y demás. Entonces, está entre Elsa, está entre Elsa y también está ahí la película. Pero está entre Elsa. O sea, es que eso es pasado mañana, eso del jueves. Sí, pero es que como... Y los tiene todos. Entonces, no sabe cuál fue. Es que como ellos se están disfrazando desde marzo. Sí. Ay, no, Jimmy, pero yo te tengo una super idea. Llegó la viuda negra. La araña. La viuda negra. La araña. La viuda negra. Gustavo. En el techo. Mira qué belleza de disfraz. Miren cómo quedó mi manualidad. Dos días para Halloween. Primera vez que me disfrazó a araña y vean. Guau. Impresionante. ¿A cara de culebra? Cara de culebra. No porque sea una araña. Pero a cara de culebra. ¿Y cómo es la cara de culebra? La cara de culebra como es... Ay, sí, una gran diferencia ahí. Claro, por supuesto. Muy bien construido el personaje. Jimmy, qué bacano que haya estado con nosotros aquí, de verdad. Muchísimos éxitos con esa obra. Muchas gracias. Te veremos pronto aquí en esta cajita mágica. Pero por favor, si eso espero, muchas gracias. Allá los esperamos entonces de jueves a domingo, el Teatro Nacional de la Castellana. Jueves y viernes a las 8 y 30. Sábados a las 5 de la tarde y a las 8 y 30. Y los domingos a las 6 de la tarde. Hagan la reserva ya porque nos está yendo muy bien afortunadamente. Sí, se está yendo bien. Vamos hasta el 22 de diciembre. Y pues dependiendo, obviamente, si esto sigue así, nos alargan hasta Semana Santa del año entrante. ¡Qué bueno! Entonces, porque estamos realmente muy bien. Y queremos además que la gente disfrute porque es una comedia bonita. Es teatro. Entonces es Patrick Delmas. Patrick Delmas, María Cecilia Sánchez. María, sé cómo debe. Cristian Villamil, Pacho Rueda, Viviana Bernal, Tatiana... Bueno, en fin. Muchos. Y este pechito. Y Juanes Quintero, este pechito, sí señor. El director que también actúa, que se llama Ricardo Berens, también está. Yo sé que es muy difícil. Berens. ¿Teatro o televisión? Ricardo Berens, que lo tuvimos acá. Ricardo Berens. Berens. ¿Teatro o televisión? No, hay que hacer las dos. Sí, las dos. Un aplauso para hoy. Jimmy, gracias.